El señor diputado Marco Lavaña tiene la palabra el señor diputado Marco Lavaña. Gracias, Presidente. Lo han dicho los diputados que me antecedieron en la palabra, hablar en el medio de este lío que se armó, represión, corridas, se hace muy difícil y la verdad que uno termina, si se quiere, desenfocado de lo que debería ser la discusión acabada y muy detallada de lo que es las leyes que estamos tratando hoy. Lamento que el contexto de la discusión se dé en este ambiente y en esta situación que estamos atravesando. Hoy no solo tratamos la ley de presupuestos, estamos tratando 5 leyes. Claramente la ley de presupuestos si se quiere y quizás por ser llamada la ley de leyes es la más compleja o la más larga de discusión. Creo que la ley de leyes a lo largo de los años ha ido perdiendo significado y hoy tenemos una ley que votamos de presupuesto que parece ser más un trámite administrativo y hoy parecería ser más una señal, si se quiere, política de si hay consenso o no en el déficit cero. Pero la verdad que es un presupuesto que sabemos que va a cambiar. Es un presupuesto que va a sufrir modificaciones a lo largo del año, con lo cual lo que vamos a votar hoy no va a ser lo que va a terminar siendo. Y si se quiere una muestra de esto, es el artículo 16 del presupuesto, donde se incorporan un montón de nuevas partidas, nuevos gastos, de los cuales debo decir coincido con casi todos. Ahora, abajo hay un parrafito que dice, se le da la atribución al jefe de gabinete a que reasigne partidas. Mi pregunta es a quién le va a recortar para asignar esas nuevas partidas. Se le va a sacar más a educación, se le va a sacar más a salud, va a ser por nuevos ingresos que hoy no están previstos. Entonces, sabemos que lamentablemente lo que tiene que ser la ley de leyes termina siendo casi un trámite administrativo que tiene que pasar por el Congreso. Por eso que tampoco creo en la discusión de si uno vota de una forma o vota, está apoyando, o no la gobernabilidad. La gobernabilidad no es que salga aprobada una ley o que salga en contra una ley. Si esa es la gobernabilidad, tenemos un serio problema. La discusión del presupuesto la podemos, si se quiere hoy, dividir en dos partes. Una que tiene que ver con meramente el articulado y el análisis que hay, que después algunos comentarios voy a hacer, sobre el articulado en sí. Y otra es la implicancia del camino que se le está dando a la política económica o a la política del Poder Ejecutivo. Y sobre esta me voy a centrar primero. Y cuando uno ve los resultados, cuando uno ve lo que implica el presupuesto, claramente los resultados o las conclusiones no son positivas. Más bien le diría que son muy malas. El periodo presidencial va a terminar con un saldo muy negativo. Va a terminar, y acá se dijo, con caídas en el Producto Bruto per cápita, este es el ingreso por habitante de más de 6 puntos. Inflación sin resolver, problemas en términos de inversión, el presupuesto plantea una caída muy significativa en la inversión, que era una de las variables principales que el gobierno cuando asume quería promover. Ahora lo cambiamos a las exportaciones, como que es la variable principal. Y permítanme decirles que ni es una ni es la otra. Y tampoco es solo el consumo. Si queremos tener una economía que funcione, tenemos que velar por tener consumo interno, tenemos que velar por tener inversiones, y tenemos que velar por tener exportaciones. Si no tenemos las tres patas, la economía es insustentable. Y lamentablemente uno ve, tanto en el resultado de los cuatro años presidenciales, más allá del resultado electoral del año que viene, y gane quien gane, el resultado es malo. Y lo peor de todo es que no solo es un resultado más, un resultado negativo aislado, es un resultado más. Hay muchos resultados negativos a lo largo de los años de política económica argentina. Y esto lo decía el diputado Laspina muy bien, hemos atravesado crisis tras crisis en Argentina, obviamente con periodos buenos, con periodos malos, y periodos muy buenos y muy malos. Pero lo que permanentemente persiste, y lo que va a quedar claro de la finalización de este periodo presidencial, es que vamos a haber perdido otros cuatro años. Vamos a haber perdido una oportunidad. Y cuando uno pierde oportunidades, después ya es muy difícil recuperarlas. Esto, que lo digo así, no implica que creo que todo lo que hizo el gobierno está mal. Yo creo que el gobierno hizo cosas bien, ahora hizo muchas mal. Y cuando uno pone en la balanza o hace, si se quiere, el resumen, los resultados son muy negativos. Problemas macroeconómicos que ahora estamos atravesando por una corrección, que no es que la hace el gobierno con un plan atrás, pensado, diagramado, mirando hacia adelante, se le arranca el mercado. El mercado le sacó un ajuste brutal al gobierno. Y el gobierno lo aceptó. Entonces, cuando digo esto, de inmediatamente del otro lado me pueden decir, y lo decían recién, bueno, el problema que estamos pagando la fiesta populista. Y de vuelta, más allá de la herencia recibida, después de 3 años de gobierno, y con un presupuesto que lo que estamos haciendo es el último presupuesto del periodo presidencial, por lo menos el que va a ejecutar este periodo presidencial, después de 3 años ya no aplica más lo de la herencia. Les soy sincero, más allá de que haya sido muy mala la herencia, no pica más. A partir del momento que entra un gobierno, asume un nuevo poder ejecutivo, los problemas pasan a ser el poder ejecutivo y los tiene que resolver. Y acá no los han resuelto, los han agravado. Y creo peor, que pasamos de lo que dicen de la fiesta populista, de pagar los costos de la fiesta populista, a lo que yo denomino la fiesta populista financiera. Porque hoy estamos en una fiesta también que el próximo gobierno, de vuelta, sea del color político que sea, va a tener que pagar. Estamos en el medio de una fiesta populista financiera. Y esto lo vamos a pagar en algún momento. Claro, de vuelta, ustedes me van a decir, y lo decía recién el miembro informante, al cual le tengo un respeto muy grande. Estamos modificando, estamos yendo al déficit cero, que el mismo después se ataja y dice que en realidad no es equilibrio, es el primario, porque queremos que sea la última crisis. Bueno, yo les voy a contar, en los años 90 también teníamos equilibrio en las cuentas primarias. Es más, no solo teníamos equilibrio primario, sino que teníamos superávit primario. Teníamos casi un punto de superávit primario. Y los intereses de la deuda se terminaron llevando puesto un esquema económico. Fracasó el esquema donde la lógica era ajustemos el primario y después los intereses de deuda no importan, porque eso los vamos a pagar, eso los tenemos asegurados. Los intereses de la deuda también importan. Y siempre digo lo mismo, cuando yo voy a pagar la tarjeta de crédito, no le digo al banco, ¿sabes qué? Los intereses no importan, porque importa que yo no te gaste más ahora de lo que me ingresa. Se tiene que pagar todo. Y hoy lo que vemos, que el presupuesto tiene una fuerte impronta cada vez más financiera. De vuelta, la fiesta populista financiera. Un equilibrio fiscal, ya casi estoy hablando de equilibrio total fiscal, obtener si se quiere superávit, creo que es absolutamente central. Una economía sana necesita tener equilibrios fiscales y necesita tener equilibrios de sus cuentas externas. Ahora, esto no lo vamos a lograr si no es en una economía que esté creciendo. Si no, vamos a poder tener algunos años de equilibrio y después vendrá otra crisis. Y esa crisis volverá a tener impactos negativos sobre la sociedad. volverá a tener impactos sobre la pobreza, sobre el desarrollo económico. Lamentablemente, es parte de nuestra historia. Y parte de lo que nos está pasando hoy, ya lo vivimos, ya lo vimos en otras épocas. No estoy diciendo que esto va a terminar como terminó la convertibilidad o como terminaron los años de la tablita que en algún momento también se hablaba. Yo no soy de los que compara así. Pero sí lo que tenemos que aprender es de la historia. Tenemos que aprender de los errores que se han cometido. Y si hay algo que queda claro de esa historia es que los programas de ajustes no son sustentables. Los programas que son sustentables son los programas que se basan en el crecimiento. Y cuando uno ve el presupuesto no estamos viendo un programa de crecimiento sino todo lo contrario. Estamos viendo un programa que lo que sigue alimentando es el círculo vicioso. Donde a un ajuste le va a venir otro ajuste. Y donde vamos a terminar pagando como va a ser el año que viene 16 mil millones de dólares en intereses. Que claro como no tenemos la plata nos vamos a tener que endeudar para pagar esos intereses. Ahora en Argentina de eso no queda nada. No quedan obras no queda empleo no queda igualdad o equiparar la situación social. Quedan parches. Pateamos para adelante. Y estamos en un esquema donde lo que se está haciendo es pateando para adelante. No se están resolviendo los problemas estructurales que tiene Argentina. Y le voy a poner en números también el porqué la fiesta populista financiera termina teniendo impactos muy negativos. ¿Saben cuánto representa cada punto de aumento de la tasa de interés solo en las LEVAC? En las LETES perdón que son las del Tesoro. No me estoy metiendo con las LEVAC no me estoy metiendo con las LELIC no me estoy metiendo con títulos solo estoy hablando de las LETES ¿saben cuánto significa cada aumento cada punto de aumento en la tasa de interés? 2.500 millones de pesos anuales. ¿Saben cuánto estaba la tasa de interés de las LETES en septiembre del 2017 cuando discutíamos en el Congreso el presupuesto anterior? La tasa de interés estaba en 25% que ya en ese momento cabe recordar que nos escandalizábamos por el nivel de la tasa de interés decíamos que era insustentable un modelo de crecimiento con generación de puestos de trabajo con esa tasa. ¿Sabe cuánto está hoy la tasa de las LETES? 55% ¿sabe cuánto significa solo de la tasa de interés de LETES en un año? 75.000 millones de pesos 75.000 millones de pesos que estamos realizando en ajuste en educación salud y otros rubros que nombraron acá otros colegas para pagar interés de deuda y lo peor de todo que cuando uno mira para adelante esta situación no cambia porque el problema de la sustentabilidad de la deuda está ahí tenemos una deuda PBI cerca del 90% problemas de crecimiento y encima un presupuesto que no solo está probando un endeudamiento muy grande sino que a su vez a eso hay que sumarle el endeudamiento con el fondo monetario con lo cual no veo que haya un cambio en el esquema económico todo lo contrario veo que se está profundizando y a dónde lleva eso lleva mayor concentración lleva a una economía cada vez más chata lleva una economía cada vez para para menos cuando hablamos de la tasa de interés la respuesta inmediatamente es bueno pero estábamos en el medio de una corrida cambiaria y había que estabilizar el tipo de cambio teníamos que evitar que esto segue empeorando sí es cierto había que estabilizarlo ahora la pregunta es por qué había pasado por qué pasó la corrida cambiaria la corrida cambiaria pasó porque artificialmente por el esquema financiero que se estaba formando se terminó retrasando un tipo de cambio que en algún momento el mercado les arracó el ajuste entonces la responsabilidad es parte tiene que ver con el esquema económico que se está planteando y de vuelta con este presupuesto lo que se hace se profundiza se sigue insistiendo en un camino que sabemos que es el equivocado un camino que no va a dar buenos resultados y quizás logren estabilizarlo por un año hasta quizás logren estabilizarlo por dos años pero no va a ser sustentable claro cuando hablo de más de dos años vista en Argentina parecería ser que estoy hablando de Marte de algo que medio raro tenemos que ver cómo llegamos a diciembre pero el problema está ahí y el problema está en que en definitiva creo que falta una discusión en Argentina de cuál es el esquema de crecimiento cómo desarrollamos todo lo que se escucha en la discusión es si hacemos un ajuste acá si hacemos un ajuste allá sólo se escucha ajuste no escuchás la palabra crecimiento no escuchás la palabra desarrollo no escuchás la discusión que tendría que haber en Argentina de cómo distribuimos la renta cómo hacemos para que una sociedad tan desigual como la que tenemos empiece a tener claros incentivos y empezar a combatir la desigualdad social que tenemos cómo distribuimos nuestras riquezas cómo le damos las señales al sector privado para que genere puesto de trabajo para que invierta para que genere valor agregado en sus exportaciones para que innove ahí es donde deberíamos tener la discusión y no de si es un presupuesto de ajuste o no lamentablemente esa discusión no la tenemos y a veces nos pasa un poco como nos pasó hoy o si se quiere como pasó ayer también en la comisión que me paré y me fui ustedes todos acá me conocen saben que me gusta discutir hasta la última coma aunque no no logre modificaciones aunque no logre que todo lo que pretendo se modifique pero me gusta discutirlo y ayer en un punto me levanté y me fui en un momento estábamos en el medio de una acusación cruzada de un lado lo llamaban cipayos del fondo monetario y del otro lado le contestaban diciéndole cipayos de los bolsos digo pobre país si esta es la discusión que estamos teniendo sobre un tema tan central que tiene que ser como hacemos para salir adelante pobre país y como dijo y recién veía un tweet que ponía el diputado Balibuca se entiende por qué cada vez más la sociedad se aleja de la política ¿sabe cuánto a su vez por no crecer los tres puntos y medio que decía el presupuesto del año pasado que votamos para este año era tres años y medio tres coma cinco por ciento que planteaba el presupuesto de crecimiento y vamos a caer en el mejor de los escenarios dos por ciento ¿sabe cuánto significa eso en pérdida de recursos? doscientos cincuenta mil millones de pesos la mitad de los ajustes que está realizando este presupuesto por eso digo que la discusión tiene que ser crecer la discusión nunca debería haber sido como aceptamos que no vamos a crecer los tres puntos y medio y vemos cómo hacemos para ajustar más fuerte a su vez parte del ajuste que están planteando es inconsistente porque es un retroceso es un retroceso en términos de aumento impositivo se volvieron a aumentar impuestos parte de las discusiones que había anteriormente y las críticas de que siempre las salidas de la crisis eran aumentando impuestos contrayendo la economía restringiendo al sector privado todo eso se está dando hoy hoy se hace un presupuesto donde se plantea equilibrio primario porque hay una suba de impuestos fenomenal pero es una suba de impuestos que encima plantea que en dos años se termina que son las retenciones 280 mil millones de pesos son lo que van a aportar las retenciones el año que viene en un presupuesto donde dice que vamos a tener caída en un escenario positivo vamos a tener un poquito de crecimiento en el año 2020 explíqueme cómo vamos a hacer para sustituir los 280 mil millones de pesos de las retenciones cómo nos vamos a asegurar de que le vamos a sacar las retenciones al campo y al resto de las industrias y servicios si no es por la vía del crecimiento tengo y espero equivocarme pero tengo la sensación de que va a costar mucho que se saquen esas retenciones porque no hay planteado un esquema de cómo crecer y cómo sustituir esos ingresos si no empezamos a discutir cómo crecer y cómo ampliar la torta y no cada vez hacerlo más chiquita vamos a permanentemente cometer los mismos errores de seguir aumentando impuestos seguir restringiendo a la actividad privada ya lo veo inquieto ya voy a ir terminando lamentablemente esa es la discusión y este presupuesto estos cuatro años no terminan de aclarar eso los cinco proyectos que ponemos hoy en discusión son presupuestos bienes personales de vuelta aumento de impuestos aumento de impuestos a la clase media no sólo a los sectores más ricos aumento de impuestos a la clase media que viene sufriendo mucho el ajuste por inflación que más allá del tema y entender el por qué se cambia el ajuste por inflación sepamos que lo que significa es mayores impuestos mayor presión impositiva diputado ya voy a ir terminando entonces el otro el otro es adenda fiscal donde parte de la adenda fiscal tiene implícito que no va a haber la reducción de impuestos que iba a haber es más va a haber aumento de impuestos entonces de los cinco proyectos cuatro son aumento de impuestos o ajustes no es la salida por el crecimiento hay un proyecto que me parece muy bueno y me va a dar mucho gusto votarlo que es el monotributo social para los sectores tabacaleros y cañeros y por qué digo que es muy bueno porque es un proyecto que apunta a la inclusión es un proyecto que apunta a la formalización de sectores que hoy no pueden acceder a la formalización y es un proyecto que lo que plantea es un sistema tributario sencillo que no tenemos que hacer trámites inentendibles que lo que hace es alejar a la gente de la formalidad esa es la discusión que tendríamos que dar este tipo de proyectos da gusto discutirlo el presupuesto como dijo el diputado Laspina incluyó muchas de las sugerencias que mismo hicimos nosotros como sacar las cuestiones patagónicas el tema de la UIF el tema de los cambios aduaneros que son todos muy son cambios muy buenos ahora lo que preocupa es que hayan entrado en el presupuesto originalmente porque estaban en el presupuesto nunca debieron haber estado me parece que es un por si pasa y ahí no podemos entablar una discusión con vista a futuro pensando que tenemos que ver como colamos en una ley algunas cosas que se quieren sacar que alguna de ellas ya habían sido discutidas como las cuestiones patagónicas las asignaciones familiares el impuesto a las ganancias ya se había discutido y se insiste entonces realmente presidente creo que lo que hace falta es cambiar el rumbo cambiar el eje de la discusión no tenemos que dejarnos solo tentar por la solución facilista de cómo hacemos ajuste tenemos que proponernos una agenda alternativa una agenda de crecimiento una agenda de desarrollo y discutir de cómo distribuimos la renta en Argentina ahí están las soluciones realmente para lograr que esta sea la última crisis no va a ser por el camino del ajuste que vamos a lograr que esta sea la última crisis gracias señor diputado de la Oña